Yo he estudiado en Orihuela, he vivido en Murcia y soy de Almería. Aunque no sea un técnico en términos de agua, sin embargo, sé lo que significaría para la gente de esas tres productivas provincias españolas, el rejón que se le puede meter al tema del trasvase. El agua que llega a esa zona de España alimenta a millones, decenas de millones de árboles, limpia la atmósfera, aumenta la productividad de esas zonas de España, aumenta la riqueza, aumenta las exportaciones y da el bienestar a centenares de miles de personas que trabajan seriamente y que han estudiado seriamente cómo aprovechar el agua.